Salud, caro. Salud, amor. Salud, viejita. Se ha hecho hace rato, pelearon las dos bolillas. Salud, Gaby. No sé, me hubiese gustado que en Navidad hubiese estado igual. Bueno, eso es para que recapitulemos. Bueno, salud. Salud, viejita. Se ha hecho hace rato, pelearon las dos bolillas. Gracias. Salud, viejita. Salud, viejita, linda. Salud, viejita, linda. Salud, viejita, linda. Salud, viejita. Salud, viejita. Salud, viejita. Salud, viejita. Salud, viejita. Parecía un líder a los mil diecisiefe. Me ha hecho acordar. Salud, viejita. Ay. La compadre, venía a verlo. No tengo acertío, pero venga el comb. Ah. Ah. Yo soy hijo de la polta. Ticé todo, ticé todo, pero bueno, ahí cobres. Saja. Es el... Sasha. Está todo. Fernando creía que la vuelta lo había perdido. Ese. Y estaba durmiendo... ¡Salud, Caro! ¡Salud, amor! ¡Aquí! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué es? ¡Feliz año! ¡Qué lindo! ¡Esperante! ¡Estás cada vez más hermosa! ¡Tu nieto, Fernando! ¡Que le son esas fotos impresionantes! ¡Ah! 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 ¡Hermosa! ¡Está la noche! Porque no... Está saliendo humo! ¡Usted ve! ¡Un chico aquí! ¡Ahí va! ¡Está inclinando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡No lo presione! ¡Déjalo que salga solo! ¡No vieron! ¡No vieron! no se lo lleva igual y al otro este pinto está bien para usted no se lo lleva no se lo lleva igual y al otro